Desde el Instituto Nacional de Vías queremos invitar a profesores, estudiantes y profesionales que están relacionados con la infraestructura de transporte para que participen este 25 de julio en el segundo foro de gestión del riesgo que se lleva a cabo en la Universidad de La Salle. Junto con la Universidad de La Salle, el INVIAS viene realizando una serie de estrategias encaminadas al desarrollo y la gestión del riesgo. Una serie de actividades para garantizar que nuestra infraestructura sea resiliente, que nuestra infraestructura desde la planeación, desde el diseño, la estructuración y la ejecución de proyectos tenga conceptos ambientales, sociales y técnicos que garanticen que están en armonía con el cambio climático, que están en armonía con todos los elementos necesarios para que nuestra infraestructura sea segura en la operación. En el proceso de planeación y realización de la infraestructura de un país hay un tema relevante, muy importante y novedoso hoy, la gestión del riesgo. Por eso, la Universidad de La Salle con el Instituto Nacional de Vías, INVIAS, nos asociamos para realizar el segundo foro de gestión del riesgo y cambio climático. Dicho foro se realizará el 25 de junio de 2019 en la sede chapinero de nuestra universidad. La Universidad de La Salle, desde su fundación y especialmente a través de la Facultad de Ingeniería, ha creado un proceso de formación integral y de calidad para que todos aquellos profesionales que tienen que ver con infraestructura lo realicen de una manera pertinente y de acuerdo a las necesidades de las poblaciones involucradas en el proceso. En este foro se encontrarán muchos profesionales. Es un evento académico, por eso les pedimos que ustedes nos envíen sus ponencias, ponencias orales y nos envíen sus ponencias gráficas a través de post para este evento. ¡Gracias!